Hola mis queridos suscriptores ahora voy a empezar con la segunda parte del Donkey Kong Country 1 Oh, mis animales favoritos Muere Y me da lo mismo Bien, tenemos la K Y una parte secreta más encima Así que aquí nos vamos a apurar Tenemos un globito ¡Bien! El que hizo este juego Tenía un fetiche muy grande con los cocodrilos ¡Uh! Bien Ya Bien, bien Me gustan las abejas, se ven tan bonitas ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ya Sigamos avanzando ¡Uh! Bien, la grabé Bien 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 Tenemos la O Y la N Ya La K la O y la N ¡Uh! Creo que aquí vi algo, pero no A ver No sé si puede ser aquí ¡Sí! ¡Bien! ¡Ja! Bien, bien, bien Vamos, súper, súper Bien 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 Listo Ya, ya me he encontrado dos lugares segretos por lo menos Tanto bien Bien Bien, ahora tenemos Un Un pez para Dorado Bien 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 Lleva bien, está llegando la salida Y tenemos la G Bien No terminamos rápido Y sin ningún contratiempo Oh Oh, estos niveles son Estos niveles no me gustan mucho Creo que son niveles de agua Ya, pero no importa Ja, ja Se la de aquí piran imbécil Ya Pifu Bien Bien Tenemos la caja Vamos, súper, vamos, súper Bien Otro lugar secreto Ja, ja, ja Bien Tiene otra vida No hay nada más por acá No, ya Bien, bien, bien 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 No hay nada más por acá Que me apunta La flecha de canana me apuntaba por otro lado pero Voy a ir para allá igual por si acaso No, no, no Malditos pulpo o lo que sea si estos monos son modificados muy genéticamente porque para que resistan tanto debajo del agua bueno ya esto sí es bueno casi mal, casi mal está bien así sí ya voy, ya voy para abajo, pero sin antes comerme el agua no hay nada por acá uy casi aquí había otra porque si se me iba a la que se me mataban el delfín pero no, o sea el delfín no, el pespa, pero al menos no me lo mataron nada, así que no, y aquí, aquí sé que había algo, si me acordaba bien, nos monté las tres, sí, 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 aquí estamos nos fue súper bien aquí algo me acuerdo, aquí algo me acuerdo de que había que hacer vamos, vamos, vamos sí, sí, algo me acuerdo aquí eso, esto me va a dar mucho, 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 mucho puntaje bien, tengo casi cuatro vidas sí, sí, algo me acuerdo, algo me acuerdo tengo una, tengo, por lo menos no, tengo una mala memoria a largo plazo a largo plazo, bien a largo plazo ya, galera, sin comida llegar a cinco vidas Ahora bajemos Oh no No te vayas No te vayas Viste eso podía pasar Solamente se los quería mostrar No es que la haya perdido Sin querer No es que la haya perdido Ya mueran, mueran mueran tiburones ya, ahora tenemos la N esa almeja bien la giebra bien, tampoco perdí ahora, bien bueno, es que este es el primer mundo igual no podemos perder tanto y ahora vamos con este aquí me acuerdo de algo, si bien 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 oh, vamos a salir a este nivel de la velocidad de la luz claro, tenemos todo lo que necesito aún oh, si me acuerdo de algo que lo guía pero si, si me acuerdo de algo, ¿cuál lado era el bueno? este parece que era no, malo, sí, fue peor de todo no, amor, ya no se puede repetir así que bien, sigamos, sigamos Bien, Lainey. ¡Maldición! Estas partes, que requieren tanta coordinación, son demasiado estresantes. ¡Bien, bien! ¡Oh, que bien! Eso, celebremos con más bananas. Bien, tenemos el Kongman encima. ¡Qué rapidez! Ahora la vamos a grabar. Vamos a intentar hacer el tiro al jefe del lugar. A ver si me la puedo. Contra este Castori mundo. Ven aquí, estúpido. Estúpido Castori, peor, kinético, imbécil. ¡Ja! Le gané. ¡Qué fácil! No hice un tiempo récord. ¡Qué fácil! Listo. Y así acabó el primer mundo. Ahora... Bueno, eso fue todo por ahora. No esperen la parte 3. Y saludos, que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!